Gente, tenemos cartas nuevas, algunas de ellas muy interesantes, así que atentos al vídeo, porque ya os digo yo que alguna de estas cartas la vais a poder incluir en vuestros equipos. Son muy top. Ojo chicos, porque U7buy se la acaba de sacar. Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables. Aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web FIFA Jackpot con el código ERNES, un 20% de puntos extra. Corre, lo tienes todo en la descripción. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí, por el canal. Y chicos, hoy vuelve la serie de 10 cartas meta baratitas para vuestros equipos. Unas cartas que la verdad, alguna de ellas es incluso gratis. Y otras son un poquito más caras, pero pueden mejorar. Recordad que este evento que tenemos ahora mismo, de cartas de las competiciones europeas, todas ellas pueden ir mejorando. Así que algunas son muy interesantes. Y chicos, una cosita, ¿vale? En objetivos tenéis aquí, bueno, pues esta copa con el objetivo mayor, que es el de ganar 9. Y os van a dar un sobre, chicos, de 10 más 83. Merece muchísimo la pena. Y el único requisito que hay en este modo de juego es que tenéis que tener una carta, al menos, que sea de este equipo, ¿no? De los Road to the Finals. Ahora, ¿cómo conseguís una carta de estas? Muy fácil. Y es que, chicos, en la tienda tenemos ahora mismo este sobre por solo 500 FIFA Points, que, bueno, nos garantiza 10 jugadores de oro único, dos de ellos van a ser 84 más, y además tenemos dos selecciones para, bueno, pues conseguir algún jugador cedido de esta promo de los Road to the Final, ¿de acuerdo? A ver, interesantísimo, chicos, este sobre y más con Eneva. Ya sabéis, chicos, que en Eneva, es esa página que estáis viendo ahora mismo mientras hablo, podéis conseguir todo mucho más barato. Ya sea el juego como tal, el FIFA, cualquier otro juego digital, y también, evidentemente, tarjetas de PSN para comprar los FIFA Points muchísimo más barato, ¿vale? Os va a salir tirado de precios. Siempre pongo el mismo ejemplo que es el que a mí me gusta poner. Y es que, por ejemplo, por 100 euros, o sea, la tarjeta de PSN de 100 euros, os cuesta 80. O sea, que fijaos el ahorro de 20 pavazos que tenéis, por ejemplo, en este caso, ¿de acuerdo? Así que, 100% recomendable. Os lo voy a dejar, lo primero de todo, en la descripción, ¿vale? El enlace a la mejor web. De verdad, Eneva 100% fiable. Y además, el código te llega así, volando. Es que es prácticamente instantáneo. Como siempre, si no me crees, compruébalo tú mismo. Lo primero de todo ahí, en la descripción. Vamos a abrir, chicos, el sobre. Pues, hombre, por ver si, yo que sé, si me toca algo, ¿no? Interesante. Y por lo menos, pues mira, sacamos unos teídos. Si no me toca nada, por lo menos sacamos unos teídos. Así que, venga, vamos a darle caña. Venga, a ver. Bueno, tenemos un IF, al menos. Español, MC. Bueno, mira, una media muy buena, chicos. Rodri es una media muy, muy buena. Media 88. Es verdad que no hay carta de evento, creo. Vale, no hay ninguna. Pero tenemos aquí, por suerte, chicos, los dos teídos. Vale, así que, bueno, vamos a ver qué me toca. Y seguramente lo utilizaré en el modo este, ¿vale? Uf, la verdad que la primera elección es un poquito lamentable. Cogemos a la mela. Y a ver, en la segunda elección que nos toca, pues tenemos a... ¡Es la misma! Madre mía. Vale, bien, gracias. A ver, igualmente lo podéis cambiar en el minuto uno. Yo seguramente entre con este la mela. Y luego lo cambiaré. Y jugaré con un equipazo, la copa esa, que merece mucho la pena. Porque os estáis jugando, chicos, un 10 más 83. Jugarla, por favor. Y, chicos, ahora sí. Llegó el momento. Vamos a ver el primero de los jugadores. Hoy tenemos aquí a Don Iván de Vig para abrir la lista. Una carta que es gratis. Una carta que solo la recomiendo para equipos flojitos. ¿Vale? Hay gente que tenga un equipo muy flojo. Y, sobre todo, que tenga cositas también de holandeses, ¿no? Pues que, oye, que me hice a Timber y no tengo química. Me tocó, yo que sé, un Gakpo por ahí. Lo tengo también sin química. Pues, perfecto. Aquí este Don Iván de Vig. Una carta que tiene worried alto normal. Tiene 3 y 3. Que esto no me gusta nada. Lo tengo que decir. Pero, bueno, es una carta interesante, como digo, para gente que esté empezando en el juego. Porque todo, todo, todo en la carta está por encima de 80. Por lo tanto, interesante. Buen pase, potencia de tiro de 92. No es lento tampoco el jugador. Defensivamente cumple. Así que, chicos, como digo, para gente que esté empezando, oye, es gratis la carta. Un poco, ¿eh? No está mal. Pero ahora sí empezamos con lo bueno, chicos. Y es que tenemos aquí a Jeremy Frimpón. Una carta que podéis fichar por solo 30.000 monedas. Y una carta impresionante. Yo tengo el SBC, es un poquito mejor. Pero este va a ir muy bien también. 98 a 0,95 en punta. Defensivamente parece que no es muy bueno. Pero lo que le baja mucho es el cabezazo. Fijaos que tiene 87 en robos, por ejemplo. Que para un lateral es increíble. Y luego, si es verdad que no tiene mucha fuerza, la tiene en 69. Por eso, lo mejor que le podéis poner es ancla. Pero, vamos, la carta de Jeremy Frimpón es crema. Y, chicos, también tenemos por aquí la carta de Luxo. Una carta interesante. Mide 1,81. Es verdad que no es súper alto, pero tampoco es demasiado bajito. Y es una carta, chicos, que a mí me parece bastante interesante. Mucha gente yo creo que la está dejando un poco ahí desapercibida. Y por solo 60.000 monedas tenéis este IF bastante bueno. Sobre todo para utilizar de central. Me resulta una posición muy interesante. Ya que en este hueco, justo en Premier Central e Inglés del United, creo que son los links perfectos. Y fijaos que tiene 86 de punta, 83 de aceleración. Y luego, es verdad que defensivamente podría ser un poquito mejor. Pero yo creo que no está mal. 89 en robos, 86 en intersecciones, con fuerza de 85. Para equipos, así, Medium Cost, por 60.000 monedas, me parece un pedazo de central. Y, chicos, otro IF muy interesante de esta semana es el señor Di Lorenzo. Una carta que tiene 90 en ritmo, 86 de físico, 84 de defensa. Una carta que con sombra se os queda un lateral brutal. Y os digo sombra, sobre todo, para subirle un poquito más todavía el ritmo. Y, además, es que tiene un físico bastante interesante. Tiene salto 89, tiene fuerza 82, que no está mal para un lateral. Y luego, como veis, pues bueno, 85 en intersecciones, 86 en robos y capacidad defensiva. Además, es italiano, lo cual me parece interesante. Son unos links bastante buenos. Este Di Lorenzo me parece un lateral muy a tener en cuenta, chicos. Y es que, por ejemplo, ese Di Lorenzo nos viene muy bien para darle la química a este Mario Balotelli, Super Mario, que lo traje el otro día por el canal. Os dejo el vídeo por ahí arriba. Y, de verdad, os recomiendo que paséis por ahí. Le echéis un vistazo, de verdad, la cantidad de goles, no, golazos, que marqué con este tío. Increíble, ¿vale? Muchísima gente cree que es tronquísimo, pero, de verdad, es un jugón, chicos. Vale, 100% jugón. Pasaros a ver el vídeo, de verdad, que lo vais a fripar. Esta carta, chicos, tiene 5x4 de pena mala. El SBC es muy barato. Lo podéis hacer por unas 80.000 monedas, yo creo que incluso menos. Y, chicos, metro 90. Esta tiene un ritmo muy bueno, la verdad, 90 en punta, 81 en aceleración. Y ese atributo de 99 de fuerza, que creo que lo hace una carta impresionante, además, con las 5 de skills. Y, además, con potencia de tiro de 93. Ya digo, una carta muy, muy completa. Una carta que mucha gente cree que es un tronco. Y una carta que mucha gente directamente dice, no lo hago porque juega en la liga de Suiza. Y con quién lo linko. Pero con italianos, de verdad, que se queda de locos. E incluso de revulsivo. A mí me parece una carta espectacular, chicos. Y aparece por aquí, chicos, Musa Diaby. Una carta muy interesante. Cuatro de skills. Una carta que muchos diréis, pero Ernest, es que no va a mejorar. No merece la pena. Chicos, el SBC es muy barato. Son 80.000 monedas. Y puede mejorar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es verdad que ahora mismo lo tiene difícil. Pero, ¿por qué no? Puede tener un upgrade esta carta de Diaby. Además, chicos, puede jugar en el MI y en el MD. Cualquiera de las dos bandas. Esto es interesantísimo. Links de Francia y de la Bundesliga. En la Bundesliga no hay tanto. Y quizá os pueda venir muy, muy bien esta carta. Y encima tiene 99 en aceleración. 96 en velocidad punta. Una definición de 88 que, oye, no está nada mal tampoco. El pase, pase corto de 87 cumple perfecto. Y el regate impresionante con 96 de agilidad. 97 de equilibrio. 92 en regates. Chicos, me parece una cartaza la de Diaby. Impresionante. Y de verdad, como se le ocurra mejorar. Como le den la vuelta a la eliminatoria. Va a ser de locos. Así que, este SBC yo creo que lo tenéis que hacer 100%. Vamos, yo me lo hago seguro. Y chicos, aparece también por aquí el señor Donjel Malen. Una carta muy interesante. 4 y 4 en skills y pierna mala. Y bueno, pues a mí siempre. Todos los Malen me parece que van muy, muy bien. Muy finos. Y creo que puede ser de lo mejorcito de la Bundesliga. Además, puede tener alguna mejora. Es una carta que puede alinearse también en el MI. Aunque el mejor sitio, en mi opinión, es delantero centro. Y una carta que tiene números muy, muy buenos. Tiene una fuerza bastante decente de 82. Cabezazo, 89. Luego tiene un regate bastante decente. Con agilidad de 91. Regates de 89. Que no está mal. Y además, una potencia de tiro de 92. Todo eso sumado a 95 de aceleración. 91 de velocidad punta. Esta es la típica carta que como le dé por mejorar un par de puntos. Tremendo delantero. Me parece ya de lo mejorcito de la Bundesliga. Y encima, chicos, la verdad que es bastante barato. Y chicos, también tenemos que recomendar al señor Visan Ben Yedder. Una carta que tiene las 5 de pierna mala. Tiene 4 de skills y es muy parecida al centurión. ¿Qué pasa? Que claro, se ha filtrado que va a salir un Ben Yedder Player of the Month. ¿Vale? El jugador del mes de la Ligue 1. Por lo tanto, será una carta mejor que esta. Aún así, para el que no tenga medias y quiera un delantero francés por 100.000 monedas. Me parece interesantísima la carta. Como digo, de Visan Ben Yedder. ¿Vale? Números muy buenos en regate. Una cosa de loco es lo que se mueve este tío. Con agilidad 95, equilibrio 95, regates de 91. Luego tiene una definición buenísima de 91 también. Y ese ritmo que quizás es lo que le falta un pelín. Porque tiene 87 en aceleración. 86 en punta. Los que no vayáis a hacer el SBC. Tengáis claro que no vayáis a hacer el SBC. O que no tengo medias. Y necesito ahora mismo un delantero. Ahora mismo francés de la Liga. Cuesta solo 100.000 monedas. Y es una joya. Y chicos, nos queda hablar de dos cartas. Son dos cartas interesantísimas del evento nuevo. Son un poquito más caras. Pero quería incluirlas en este vídeo. Porque tampoco es que cuesten un pastizal. Y me parecen, como digo, súper interesantes. Así que bueno. Voy a mostrártelas ahora mismo. Si te gusta este tipo de vídeo. Por favor, déjate un buen like. Y suscríbete. Vale, suscríbete. Que yo vea que hay apoyo aquí. Para traeros más top de cartas. Así que déjame también en los comentarios. Si crees que me ha faltado alguno. Y ahora sí. Vamos a ver esos dos últimos jugadores. El primero de ellos, chicos. Es el señor Ferran Torres. De acuerdo. Carta con 4 de skills. 4 de pierna mala. Y una carta que se le puede alinear de extremo izquierdo. De MI también. Y sobre todo. Ojo. Delantero centro. Una carta que puede mejorar. Y si mejora. Ojo con la carta de Ferran. Cuidado con la carta de Ferran. Yo, sinceramente. La verdad. A ver. El Barça es verdad que lo tiene complicado. Contra el United. Pero, sinceramente. Si pasa esa barrera del United. Cuidado. Dónde puede llegar el Barça en la competición. Quiero que esto lo tengáis muy claro. Porque el Barça de ganar al United. Es el máximo favorito. Sin duda. Creo yo. Al nivel que está ahora mismo el Barça. Y cuidado con la carta que se le podría quedar a este Ferran. Una carta que tiene 90 en agilidad. 90 en regates. 90 en control de balón. Se va a mover bien. Tiene un pase bastante bueno. Pase corto de 88 y demás. Luego el tiro quizás es lo que mejor. Lo que más tendría que mejorar. Digamos. 87 en definición. 86 en potencia de tiro. Y sobre todo. Bastante rápido. La aceleración. Lo que más me gusta. De 93. Ya digo. Si ganan al United. Cuidado con la carta. Que se le puede poner a este Ferran Torres. Puede ser una auténtica barbaridad. Claro. Si al final el United elimina al Barça. Pues este Ferran bajará mucho el mercado. También. También. Para la gente que esté buscando un delantero en la liga. Porque ya os digo que se le puede alinear de delantero centro. Es verdad que no tiene muchos rasgos. Pero como digo. Si consigue ganar al United. Se le puede dar una carta de locos. Y si pierde. En caso de que pierda. Se va a quedar uno de los mejores delanteros centro. Calidad precio de la liga. Porque seguramente en el mercado caerá muchísimo de precio. La carta de este Ferran Torres. Que como digo. Se puede alinear de delantero centro. Así que muy interesante chicos. Esta cartaza de Ferran. Y chicos. Última carta. Tenemos por aquí el jugador del Niza. Josep Atal. Que clasifique o no. Se queda muy buena carta. Evidentemente. Si clasifican. Cuidado con la carta de Atal. Porque puede ser una auténtica barbaridad. Pero ahora mismo ya. Tal cual me parece una opción buenísima. Para jugar en el lateral derecho de la liga. Pero es que además. Tiene 4 de esquil. 5 de perna mala. Se le puede utilizar en el medio campo chicos. Interesante que se le puede utilizar en el medio. Y ya sabéis que es un tío que en el medio cumple perfecto. Porque se va a mover impresionante. Es verdad que claro. Luego defensivamente. No tiene el poderío físico de otros jugadores. Pero como digo. Para utilizarlo de MC box to box. Si que me parece muy buena carta. Vale. Cartaza con una aceleración brutal de 91. Y encima es muy bajita. Así que. Es que se va a mover increíble. 92 de velocidad punta. Y luego. El regate como veis. Super completo. Defensivamente. Cumplidor. Con 84 en intersecciones. 82 en robos y demás. Así que muy buena carta de Atal. Siempre están las cartas de Atal muy rotas. En todos los Fifas. Y ojito con este. Vale. Como mejore chicos. Esto va a ser una cartaza de locos. Y chicos. Llegamos al final. Eso ha sido todo. En el día de hoy. 10 cartazas metabrutales. Para vuestros equipos de FIFA 23. Si os gusta este tipo de serie. Ya sabéis. Reventa el botón de like. Suscríbete. Si no lo estás. Vale. Que no te cuesta nada. Es gratis suscribirte. Vale. Y por mi parte. Nada más. Simplemente. Te dejo el botoncito por aquí. Para que te suscribas con un solo clic. Vale. Fíjate que fácil. Y por aquí tienes dos vídeos. Que hemos subido recientemente. Por aquí por el canal. Pásate. Échales un vistazo. Dales amor. Que se lo merecen. Y por mi parte. Solo me queda despedirme. Y deciros que mañana estamos. De nuevo por aquí. Por el canal. Con un nuevo videazo. Adiós. Dales amor. Dales amor. Dales amor.